Informa Daniel Galoto, para Nacido en Avellaneda, con información del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda que preside Hugo Dino Barrueco e información de medios de prensa de la Municipalidad del Partido de Avellaneda. Alejo Chornobrov, tuvimos el honor de abrir formalmente el 109º período de sesiones ordinarias del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda. Repasamos nuestra gestión y expusimos los lineamientos para este 2022. Tenemos un Estado que trabaja y se ocupa de mejorar la vida de cada vecino gracias a la decisión política de Jorge Ferraresi, al incansable trabajo de Magdalena Sierra y a un gobierno nacional y provincial presentes. Contamos con una ciudad más justa e inclusiva. ¡Vivamos mejor! Dijo el intendente del Partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Alejo Chornobrov.